PASAN LOS AÑOS PASAN LOS DÍAS, PASAN LOS MESES, PASA TU VIDA PASAN LAS HORAS, TAMBIÉN LOS MINUTOS ESTE PUEDE SER TU ÚLTIMO SEGUNDO HISTORIA TRISTE HISTORIA HISTÓRICA HISTORIA FINAL Una mañana muy temprano de tu sueño despertarás, no lo sabrás, ese es tu día, vas a morir HISTORIA TRISTE HISTORIA HISTÓRICA HISTORIA FINAL HISTORIA TRISTE HISTORIA HISTÓRICA HISTORIA FINAL HISTORIA 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 FINAL ¡Gracias!